El arranque del juego, a la orden el señor Castro, la primer pelota parada es en favor de Oriente, queda ahí un rebote, le queda a Raldes, García viene forcejeando con él, la pelota se va afuera, no le quedaba chance a Raldes como para poder acomodar bien el cuerpo y definirla. La vemos en la repetición, trataba a Tordoya de anticiparse de ganar el piso y así se iban al descanso en la primera etapa. Raldes charlando con Mercado, el arquero de Potosí. Pelota puesta al fondo, Raldes es el que va, saca al centro el ingreso por delante del Ruiz y la llegada de Mugni por detrás, para poner la cara interna y colocarla en el fondo del arco, decretando el 1 a 0 en favor de Oriente. Tiro de esquina, la pelota que cruza el área, van defensores y delanteros, ninguno llega, pero aparece Ricky Añez por detrás, termina con esa pelota en el fondo del arco para darle la tranquilidad a Oriente colocándose 2 a 0. Real Potosí, el desborde sobre izquierda, el centro pasado, no llega en el salto, Piñarrieta, la aparición de Bogliotti por detrás para poner la cabeza y decretar el 2 a 1, colocando este resultado apretadito para un Oriente que merecía retirarse con mayor comodidad. Y así termina el partido, 2 a 1 gana Oriente. ¡Gracias!